Hola, mi nombre es Cueña Almeida y soy de la colectiva Y los Chiles. Esta es una iniciativa que nació en México, en Guadalajara, Jalisco, en la universidad, como una expresión de arte, pero también de denuncia política por las desapariciones de mujeres en México y la violencia que se vive en México, que es de todos los días. Y unas académicas de la universidad, Alberto Estado, del Departamento de Memoria y Derechos Humanos viajaron a México y les traspasaron los hilos a Chile. Y ahí fue como nació y se fue reproduciendo aquí en Chile. Y esto empezó en noviembre aquí en Chile. El primero de diciembre hicimos una marcha silenciosa con los baños que teníamos tejidos al memorial de la mujer violentada en dictadura que está totalmente vandalizado. y después de ahí empezó a agarrar y agarrar vuelo y la gente empezó a sumarse y durante las vacaciones tejió, tejió, tejió y tenemos muchos metros, muchos metros tejidos. Y hoy día estamos en el GAM tejiendo, dando a conocer esta iniciativa que quisiéramos que se desarrollara en todo Chile. Y a las 6 de la tarde, 6 y media, vamos a salir desde el GAM portando estos mantos que ojalá tengamos muchas manos porque tenemos más mantos que manos en la colectiva. Así que mujeres que vayan pasando, si pueden nos acompañan, va a ser bien bonito y es muy potente. Ayer hicimos una intervención en el año 38 que fue bellísima, bellísima.